¡Unidad! ¡FK! ¡Unidad! ¡FK! ¡Unidad! ¡FK! ¡Unidad! ¡FK! ¡Unidad! Y pensemos en el año que dejamos atrás. Un año lleno de retos, de subidas y de bajadas antes de la elección. Una elección que fue durísima y gracias a ustedes en el campo, en las ciudades, en las mesas, con los folletos, por todos lados trabajando. Se trabajó un montón. Esta elección se ganó en las mesas y se ganó con trabajo. Y no nos dejaremos pisar por una mayoría en el Congreso. Que ganó la primera vuelta, pero no la segunda, que es la que vale. Ahora tenemos que ser realistas. ¡Ni un paso atrás! 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 Y cuando empezamos, abrimos el cajón y estaba lleno de tinta roja, del déficit de 80 mil empleados del gobierno que había puesto el gobierno anterior. Entonces, ha tomado un poquito de tiempo desarmar todo eso. Eso no se ha podido hacer de un día para otro. ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un paso atrás Pero esta etapa está pasando, el 31 de diciembre volteamos la página.